Los Rangers de Texas tomaron la delantera en el Juego 1 de la Serie Mundial frente a los Cascabeles de Arizona al anotar dos carreras en la misma primera entrada, siendo una de ellas producida por Adolis García, un hit que marcó un momento histórico en la MLB. El portal oficial de las Grandes Ligas señaló que el batazo de García, que permitió a Adam Carter anotar, fue su vigésimo primer remolque en la actual postemporada. Con esto, Adolis García igualó el récord vitalicio de remolques en todas las etapas de octubre. Antes de la hazaña de García, David Friese, quien solía ser tercera base de los Cardenales de San Luis, ostentaba el récord de 21 carreras impulsadas en los playoffs de 2011, donde fue un pilar fundamental para llevar a su equipo a la Serie Mundial. Friese logró cinco carreras impulsadas en la Serie Divisional, nueve en la siguiente fase y siete en un clásico de otoño contra los propios Rangers, el equipo actual de Adolis García. En las dos últimas etapas de esa memorable postemporada de la MLB, el ex-infielder se llevó el premio al jugador más valioso, MVP. Por otro lado, el bateador antillano, Adolis García, comenzó su hazaña con una sola carrera impulsada en la Serie de Comodín de 2023 contra los Raz de Tampa Bay. Luego, sumó cuatro carreras impulsadas en la Serie Divisional ante los Orioles de Baltimore y finalmente deslumbró con 15 carreras impulsadas contra los Astros de Houston en la penúltima batalla de octubre. Su última remolcada en el Juego 1 de la Serie Mundial lo igualó al récord de David Friese, marcando un hito en su carrera y contribuyendo al éxito de los Rangers de Texas en este enfrentamiento.